¿Qué crees que estás haciendo, mugrosa? Primero tienes que pagarla ¿Y luego? Mírate, hasta cuando no te bañas Entusa como tú le da mal aspecto al negocio Disculpe, joven ¡Lárgate! Antes de que llame a la policía Joven, pero quiero algunas ciruelas Ah, quiero una ciruela ¿Qué tienes tu ciruela? Ah, que antes de que te largues Me limpias todo este mugrero que hiciste ¡Pero cómo vas, mugrosa! Ya terminé, joven ¿Cómo que ya terminó? Si yo sigo viendo sucio Ya vio, de plano Ni barrer sabe Es usted una inservible ¡Pasa algo, Ernesto! Voy a seguir barriendo A ver, Ernesto ¿Qué está pasando aquí? No, pues esta señora cochina, patrona Se quiso ir sin pagar y la tuve que retener Ok, muy bien Yo me encargo Tú regresa a trabajar Mamá, ¿por qué estás vestida así? Hija, te quise jugar una broma Y sorprenderte Y la sorprendida fui yo Por el trato que me dio este chico Lo sé, estoy muy apenada No sabía que Ernesto se comportaba de esa manera Es inaceptable que una persona Siste trabajando para nosotros Hija, cuando tu papá y yo fundamos este negocio Teníamos la visión de De tener colaboradores empáticos Y que fueran grandes seres humanos Y este chico no cumple con esos requisitos Tienes razón, mamá ¿Sabes qué? Se me acaba de ocurrir una idea Pero tienes que seguirme a la corriente, ¿eh? ¿Qué quieres hacer, hija? Tú confía ¿Está bien? Ok ¿Sigue aquí, vagabunda? Solamente quiero comprar unas ciruelas, joven ¿Comprar? Por favor Se ve que no tiene ni en qué caer muerta Si traigo dinero, mire Con esto no le alcanza para nada Pero, ¿por qué no va a buscar a la basura? Quizás ahí encuentra algo Tienes tres segundos para largarte de mi frutería Joven, al menos déjeme hablar con mi hija Aquí trabaja ella ¿Cómo va a trabajar su hija aquí, señora? ¿Por qué no mejor va al basurero? Quizás ahí sí la encuentre ¿Qué es este escándalo, Ernesto? Nada, esta señora que no se quiere ir Pero le hablamos a la policía una vez Señorita, creo que tengo el derecho De poder comprar fruta como cualquier persona Sin que se me juzgue por ello Mira nomás ¿Esta qué se cree? ¿No sabes quién es ella? Sí sé quién es ella Es mi hija ¿Cómo va a ser su hija, por Dios? ¿Cómo? ¿Si es tu madre? Así es, Ernesto Esta mujer a la que has juzgado Insultado Y humillado Es mi querida madre Y es precisamente la razón por la cual tú has tenido trabajo hasta ahorita Ella Es la fundadora de esta frutería Patrona, yo no sabía que ella era su madre Precisamente ese es el problema, Ernesto Aunque no hubiera sido mi madre No debiste de haberle faltado el respeto en ningún momento Yo no voy a permitir que alguien que trabaje conmigo Trate mal a otra persona solamente por su apariencia Espero que esto sirva de lección Y que puedas entender que todos somos iguales Pero patrona Por favor, Ernesto Haz el favor de retirarte Estás despedido Lo siento, pero así es la vida Gracias por ver el video